Tu denuncia. Tu comentario. En Querétaro 24 7. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp. 442-105-3895. Deja tu comentario grabado. En Querétaro 24 7. Se escucha tu voz. www.querétaro24-7.com Estás escuchando Así Sucede con Aurelio Peña. Regresamos. Ya son las 9.2 de la mañana. Le agradezco mucho a Estéreo Cristal en la 101.1 de la frecuencia modulada en Así Sucede Querétaro. Por este tiempo solamente nos alargamos un poquitito. Está el diputado Héctor Magaña. Él es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la 58 legislatura del Estado. Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Aurelio, muy buenos días. El diputado más joven, por cierto, además de la 58 legislatura del Estado. Y creo que a nivel nacional eres de los más jóvenes, ¿no? La verdad no sé si a nivel nacional, pero aquí en Querétaro sí. Y me siento muy orgulloso de que pudimos hacer un trabajo con el que pudimos invitar a más jóvenes a participar. A demostrar que no se trata de participar en política solo cuando perteneces a un grupo o cuando tienes recursos. Sino de que puedes participar en política cuando eres leal a los intereses de los ciudadanos. Hay acuerdo, hay trabajo, hay consenso, hay participación, hay respeto. ¿Cómo lo definirías en estos casi tres años en la legislatura, en la 58 legislatura? Sobre todo en esta relación entre los diferentes poderes del Estado, Héctor Magaña. Pues mira, hubo consenso en algunos casos. Yo te puedo platicar que hay muchos temas pendientes en la legislatura que no pudieron llegar a más, que no pudieron avanzar precisamente por falta también de consenso. Porque no hubo, en este caso, la disposición del Ejecutivo o del grupo con mayoría en el Congreso, que es de Acción Nacional, para que avanzaran temas tan importantes que hoy siguen siendo pendientes y que se le tendrán que encargar a la siguiente legislatura. Temas como la Ley de Protección a Periodistas, temas como la revocación del mandato. Que siguen pendientes. Y en ese sentido, en ese tenor, ¿cuál fue la propuesta más importante que pudo postular o que pudo presentar el Partido Revolucional Institucional en esta legislatura? Pues mira, me siento bien orgulloso de que nos convertimos en el segundo Estado en eliminar el fuero, que fue prácticamente algo que parecía que no iba a suceder, porque era muy complejo que además alguien del partido que yo represento pudiera tener la idea de que pudiera ser así. Nos encontramos justamente con un respaldo al interés del grupo, pero también con la discusión de los distintos grupos en el Congreso de poderlo apoyar. No sé si realmente convencidos, pero públicamente también nos podrían decir otra cosa. Sí, sí, por supuesto. Y finalmente nos convertimos en el segundo Estado en el que ya no existe el fuero. Nos aventamos para hacer otra iniciativa, que fue la de revocación de mandato, que a pesar de que se aprobó en el Congreso, pues después en los municipios nos la regresaron, temiendo seguramente a que pudieran ser despedidos por los ciudadanos ahora con un mecanismo de participación que permitiría sustituir a quien no está haciendo bien su trabajo. Y el sistema estatal anticorrupción, que me parece fue uno de los grandes aciertos, por lo menos en esa 58 legislatura. Así es, se convirtió Querétaro gracias a justamente ese acuerdo y ese consenso en el primer Estado en contar con este sistema. Ahora lo importante es que funcione, lo importante es que también el ciudadano participe, denuncie que los políticos no se presten a protegerse y que este sistema que costó mucho trabajo, mucho tiempo, estructuralmente hablando, que no fue cosa sencilla, realmente opere para que podamos erradicar la corrupción en el Estado a partir de los entes públicos y a partir de los órdenes de gobierno. Ya hablabas de algunas de las iniciativas que se han quedado en el entero, que no pudieron prosperar lamentablemente, y yo quiero insistir para el ciudadano, sobre todo que nos escucha en este momento, doctor Magaña, ¿qué le tenemos que decir al ciudadano de lo que queda pendiente, por lo menos que tendrá que retomar sin duda alguna, de manera inevitable y urgente, la 59 legislatura del Estado? De manera inmediata, tener el tema presupuestal de la universidad pública. Es increíble que Querétaro pueda ser una ciudad hoy con desarrollo, un Estado con prosperidad, pero que no se le invierta lo suficiente a la educación pública, siendo que es el único proyecto social sustentable. En Querétaro la educación debe de ser un derecho que debemos de garantizar, y no un privilegio por el cual tenemos que pagar. El 70% de los jóvenes que solicitaron por lo menos inscripción en este ciclo escolar, quedaron fuera. Así es, prácticamente de los 20 mil que hacen examen para la UAC, 16 mil se quedan fuera. Y tienen que buscar otras opciones que no necesariamente ya son el seguir estudiando. Más presupuesto, más apoyo, ¿cómo lo definirías? Más presupuesto, pero sobre todo entender que es una inversión a largo plazo. Si nosotros invertimos en educación más que en infraestructura, vamos a tener mejores resultados y mayores beneficios para el Estado, probablemente no mañana, pero sí a los cuatro años que estos jóvenes empiecen a terminar su licenciatura. Correcto, y sigue para Héctor Magaña. Héctor Magaña es un joven político, tiene una trayectoria también importante. Tequisquiapan fue candidato, que por cierto, perdiste y pierdes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta historia que hoy está escribiendo el Partido Revolucionario Institucional en Querétaro y a nivel nacional? En tu sentir, en tu óptica, en tu perspectiva, Héctor Magaña. Los ciudadanos nos están dando la oportunidad más grande que ha tenido el partido de poder reflexionar y de poder entender que los partidos se hicieron para responder a las causas sociales, que los partidos se hicieron para poder entender los anhelos y representar a los ciudadanos en distintos espacios a los que se quiere llegar y tener poder precisamente para transformar la vida de ellos. Pero los partidos se han dedicado, incluido el Revolucionario Institucional, a pensar en sus intereses. Y cuando dejas de representar a la sociedad, los ciudadanos se dan cuenta de que lo perciben. Y cuando los ciudadanos te tienen que dar un mensaje, te lo dan de la manera más clara y contundente. Y esto fue lo que pasó en el pasado proceso electoral. Si nosotros como priistas no entendemos que el ciudadano lo que hoy nos quiere decir es que está harto de ese sistema político en el que no se sienten representados, en el que no se ve el reflejo de una iniciativa en la mesa de su casa, seguramente las cosas no van a mejorar. Pero si hoy, después de un proceso de reflexión, que es obligado además, podemos recuperar esa identidad y esa vocación política que representa el servicio público, seguramente el partido va a poder recuperar a la confianza del ciudadano. Pero te tengo que preguntar también como joven priista, porque además, déjeme decirle a usted, que para la revolución institucional, la parte joven, iba a decir sector juvenil, que no es un sector, pero los jóvenes son un tema fundamental y prioritario para que puedan lograr realmente el cambio que necesita hoy este país. Pero te pregunto, ¿por qué perdió el PRI? ¿Por quién perdió el PRI? ¿Cómo lo señalarías tú? No podemos señalar o tal un culpable específico. Nosotros como priistas nos tenemos que hacer responsables todos, porque lo poco o mucho que hayamos hecho representa justamente el resultado que hoy tuvimos. Nosotros nos tenemos que hacer responsables como jóvenes y hoy tenemos la oportunidad de poder levantar la voz para hacer que se escuche. Los jóvenes ya no queremos participar en la política para pegar estampitas o para repartir publicidad en los semáforos. Representamos prácticamente el 40% de la población en este estado y en el país y tenemos ganas de sacar adelante a nuestro país. Queremos un impulso para poderlo hacer y requerimos una oportunidad para poder tomar decisiones. Yo me siento orgulloso de que lo pudimos hacer en el Congreso y ahora mi obligación como joven que tuvo la oportunidad de ser servidor público es salir a demostrar que las cosas se pueden hacer bien siempre y cuando tengas valores irrenunciables. Me quedan en dos minutos, tú eres abogado, sabes y perfectamente entiendes el tema constitucional, lo que están proponiendo hoy el nuevo gobierno, digamos, virtual, ganador de la presidencia de la República. ¿Realmente va a servir para mantener un esquema social, democrático, representativo como lo hemos pretendido? ¿O no vamos a caer en un imperio de repente en donde solamente se haga la voluntad de una sola persona, Héctor Magaña? Pues mira, ya tuvimos la oportunidad de que a través de distintos mecanismos intentáramos hacer procesos democráticos o mejorar la vida de los ciudadanos y no ha funcionado. Ahorita debemos de tener la esperanza puesta en que quien va a llegar al gobierno de la República a través de las decisiones que va a tomar, pues pueda realmente con ello reflejar un resultado positivo para la sociedad. Si ya cuando teníamos todos los mecanismos de participación, si cuando los políticos hablaban de austeridad, si cuando los políticos hablaban de transparencia, las cosas no funcionaron, yo creo que hoy tenemos que dar la oportunidad para que quienes lleguen demuestren que igual y se puede hacer así y si no, tener la capacidad como ciudadanos de organizarnos para no permitir que sucedan cosas que afecten a la sociedad y que afecten a nuestro país. Héctor Magaña, como siempre te agradezco muchísimo, él es diputado, y es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la 58 legislatura del Estado y que obviamente en la representación política del Partido Revolucionario Institucional, te lo agradezco, te lo aprecio mucho por platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro. Gracias, Héctor Magaña. Un placer estar contigo y con todos los que nos escuchan. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ya nos vamos, ya nos vamos, vamos a una pausa o despedimos, creo que nos tenemos que despedir ya, le robamos tiempo allá, mis amigos de Así Sucede Querétaro, de Estéreo Cristal, hay más temas, más cosas que las que tenemos que platicar y hablar el día de hoy, sin duda algunas relevantes, importantes para la sociedad queretana. Y en cabina, gracias a Carmen Villanueva, muchas gracias también aquí a Nancy Pérez, a Gabriel de León, Ángel Sánchez, gracias como siempre a Estéreo Cristal en la 101.1 en la frecuencia modulada, anuncié a Peña en la producción en Querétaro 24.7 Noticias, gracias también a Vicky Jarumi y Peña Nava que hace posible esta transmisión en vivo y en directo a propósito de este tercer informe de actividades del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Que tenga buenos días, bonito fin de semana y hasta el próximo lunes. Hasta la próxima. Ya estás informado. Mañana te esperamos con más noticias de Querétaro, México y el mundo. Esto fue Querétaro 24.7 Noticias, con Aurelio Peña y Fabiola Mendoza. Querétaro 24.7 Noticias. Querétaro 24.7 Noticias,